¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os voy a enseñar los mejores Pokémon para derrotar a Virizion, Paradox y a Suicune, Paradox, que yo ya los acabo de conseguir con dos estrategias que son increíbles, hermanos. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Pues venga, aquí estamos, chicos, y os voy a enseñar lo primero que ya tengo a los dos Pokémon, tanto a Ondulagua como a Ferroverdor, todavía ni me acostumbro a sus nombres, y aquí podéis ver los Pokémon que he utilizado para derrotarlo. Os he traído tres para Ondulagua, porque es muy sencillo, sinceramente, es demasiado fácil, y solamente uno para Ferroverdor, que creo que es el más difícil de los dos. Los que pueden derrotar muy fácil a Ondulagua son Miraidon, que es increíble, Anihilay, que es el mejor de todos, con diferencia, y Azumarril, que es una absoluta barbaridad también. Os voy a enseñar tranquilamente, luego tendríamos a King Gambit para Ferroverdor, pero empezamos con nuestro amigo Suicune, Paradox, ¿vale? Vamos a ver a Mirai Kot cuál sería la estrategia, creo que la vais a entender enseguida, con Cascabel, Concha, por supuesto, nivel 100, con Paz Mental, Eco Metálico, y por último, Electro Derrape. La combinación es muy sencilla, según entras, te tiras un Paz Mental y luego otro, con dos, estás más que asegurado para que no te pueda hacer nada de daño, aunque en mi caso, compañeros, no sé qué ocurre, que es que de verdad me pegan unos críticos que no tienen ningún tipo de sentido, pero bueno, quitando eso, con Paz Mental vais volando, luego le tiráis Eco Metálico dos veces o incluso tres si hace falta, y ya luego es spamear Electro Derrape hasta que lo matéis sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si le metéis tres Echos Metálicos podéis hacerle One Hit Kajo, que yo lo he conseguido, y si no, pues con dos lo vais a tener en dos golpes, ¿vale? Os pondrá el escudo, tal, luego le tendréis que pegar un poco, pero lo pasaréis bastante sencillo. Luego tendríamos a Anihilate, este Pokémon que es brutal, con la capa furtiva, para que no nos pueda quemar con lanzallamas, y con la habilidad competitivo. No sé si lo sabéis, pero el Suicum Paradox básicamente tiene un ataque que te baja el ataque y el ataque especial. Si por algún casual se le ocurre hacerlo, te va a poner a más tres de ataque físico, ¿vale? Lo cual es una absoluta locura, y con ello vais a poder reventarle, pero vamos, que da gusto. Después os empezáis a tirar Corpulencia para subiros más el ataque si os hace falta, Chirrido para dejarle la defensa por los suelos, y luego es una cuestión de pegarle un puño furia o un puño drenaje, que, de verdad, lo vais a volar, a one-shotear. Pensad que el puño furia es el movimiento que más va a pegar, porque él os va a estar atacando, y por cada vez que os ataque, este movimiento es una absoluta locura. Cada vez que te pega, este ataque aumenta en 50 de potencia, con un máximo de 300 de potencia, que por stab se convierte en 450. Si te pones a más seis de ataque y le haces dos o tres Chirridos, hermano, lo vas a volar de un solo golpe. A mí me encanta, este de verdad, me parece increíble con la capa furtiva, y luego lo haré en la estrategia para que la veáis en vivo y en directo. Luego, por último, tendríamos a Zumarril, que este ya lo habéis tenido preparado para algún otro evento de raids, que tiene tambor, con potencia, con el campo de niebla, el refuerzo. Bueno, esto es por si lo hacéis en equipo, pero lo importante es tambor y Carantoña. Empezar a pegar Carantoña como si no hubiera un mañana y ya estaría. Este es para mí el peor, ¿vale? Los mejores serían para mí estos dos. Pero bueno, con cualquiera de ellos te lo vas a pasar volando. Ahora sí, vamos con Ferroverdor, que tiene su movimiento característico Psico-Hojas, con Hoja Aguda, Mega Cuerro, Danza Espada, y también pone el campo eléctrico. Pero lo más duro es el tema del Danza Espada, ¿vale? Porque no sabéis lo que pega este Pokémon. Con el campo eléctrico que pone, y con el Psico-Hojas, que va por esta, y que aumenta un 50% la potencia, cuando hay campo eléctrico, chicos, es que pega una absoluta barbaridad. Pero bueno, es tipo Psíquico, así que podemos evitarlo con un Pokémon tipo Siniestro, eso está bien, pero cuando se bustea es muy difícil pararlo. Y para eso tenemos a King Gambit, que le llevamos con el Cascabel Concha por si hace falta recuperar un poquito de vida. Y luego tiene Defensa Férrea, Danza Espada, malicioso, para dejarle por los suelos todo. Y por último, Genufendiente para pegar, chicos, que no sabéis lo que pega este bicho. Os iré poniendo básicamente la estrategia, pero consiste en turno 1, Defensa Férrea. Turno 2, Defensa Férrea. Con 2 ya estás más que asegurado para que no te pueda matar ni borracho, ¿vale? Luego, Danza Espada, 3 veces. Hasta ponerte al máximo, no importa, al máximo. Y por último, Malicioso, 2 veces. Y con eso, chicos, un Genufendiente debería mandarlo al otro barrio. Yo le dejé a esto de vida en la prueba que he hecho, pero vamos, con que tus compañeros, los NPCs, hayan pegado alguna vez más, directamente lo guansoteas. Así que la estrategia es brutal. Por último, te voy a enseñar cómo puedes conseguir el legendario de la versión opuesta, porque por si no lo sabías, Ondulagua es exclusivo de Pokémon Escarlata y Ferroverdor exclusivo de Pokémon Púrpura, ¿de acuerdo? Para ello, lo que tienes que hacer es, lo primero, actualizar tu juego. Así podrás conseguir al menos uno de los dos. Y venirte al Poképortal, ¿vale? Entras al Poképortal y lo primero que tienes que hacer es conectarte a Internet. Le pulsas el botón L, como ves, pone conectando ahí arriba y cuando termina, te manda un mensajito de, oye, perfecto, te has conectado correctamente. Una vez hecho esto, pues si no te aparecen las raids de estos dos Pokémon, simplemente te vienes a Regalo Misterioso y a recibir noticias del Poképortal. Con esto conseguirás que esa raid te aparezca en tu mapa, ¿vale? Por si hay algún despistado por aquí. Una vez has conseguido tu legendario, o si no hace falta que lo hayas conseguido ni siquiera, puedes ir a por el de la otra versión. Para ello te viene esa tera incursión del Poképortal y vas a ver que te aparecen los dos primeros siempre, ¿de acuerdo? Una vez entras aquí, uno será... Bueno, aquí lo tenéis. Aquí tenéis el de la versión opuesta. En este caso no me está saliendo el de Suicune, pero bueno, te vienes aquí y seguro que te van a aparecer al menos un Suicune y un Viricio, ¿vale? Y nada, le pulsas y esto te va a conectar con alguien que está hosteando justamente esta raid. Que no te aparece el Pokémon, no te preocupes. Le das atrás o adelante o le pulsas el botón X de actualizar anuncios y te carga unos nuevos, ¿vale? Por eso no te rayes. ¿Cuál es la otra posibilidad? Pues que te metas en mi servidor de Discord donde hay gente hosteando esta raid constantemente, ¿vale? Están constantemente gente que está disponible para ello, así que sin más, te metes y te unes a una de ellas. Y hacéis juntos la estrategia que os he dicho en este vídeo que es imparable, hermanos. Es perfecta. Y bueno, también os voy a enseñar una cosa que no sé si habéis dado cuenta, pero podéis hostear la raid constantemente. Una vez os habéis pasado una vez para poder actualizar la raid y que vuelva a aparecer, simplemente primero os desconectáis de internet. Esto es importante porque si estás conectado, a mí no me ha funcionado. No sé por qué. No sé si es que la actualización funciona así, pero bueno, os desconectáis de internet y os venís a lo que sería el menú de Switch. Os vais a Configuración de la consola, bajáis abajo del todo, Consola, y movéis la fecha. Yo ahora, yo le avanzo siempre un día. Podéis mover, no sé, un día para atrás, un día para adelante. Creo que con cambiar la fecha ya vale. Volvéis al juego y os saldrá un mensajito de que se han actualizado las apariciones masivas. Una vez hecho eso, os venís al mapa sin más y buscáis una raid que tenga estrellitas. Que no sea esta, que es la de 7 estrellas, sino una de 5 que esté brillando. En mi caso tiene que ser de tipo agua, porque es vidición, pero si eres de Pokémon Púrpura, pues será de tipo psíquico, ¿vale? Aquí está, madre mía, no la encontraba. Como veis, es una raid especial que tiene como unos rayitos y tal. Simplemente es de 5 estrellas, pero bueno, de vidición o de suico, ¿vale? Y si más, pues la farmeáis, ¿vale? Y ya estaría, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que os sirva para farmear a este Pokémon. Y si os ha gustado, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no viera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!